Hola, este mes de diciembre surge la inquietud probablemente de ir al cine con los niños pues por las vacaciones también y me han preguntado cuál es mi opinión acerca de tres películas que pues quiero comentar con ustedes, la primera es Aquaman, la segunda es Patos y la tercera es Belén. Vámonos sobre Aquaman. La película que es la pues tal vez la segunda parte de este superhéroe del universo DC Comics Superman, Batman, Mujer Maravilla por ejemplo, versa sobre este hombre mitad hombre mitad pez y pues sobre Atlantis. ¿Qué vemos en la película? Bueno por supuesto es una cinta de acción de múltiples efectos especiales, es muy entretenida y pues eso de acción, entonces si les gusta este tipo de género pues lo van a disfrutar. Ahora luces y sombras de Aquaman, luces, muestra su lado tierno de papá porque ahora tiene un hijito que hereda sus facultades o poderes, como eso si es positivo que muestra el perdón, el perdón entre hermanos y lo que se puede lograr así unidos como hermanos. La parte negativa o oscura no puede faltar y es que ahora el enemigo a vencer además de mantarraya es especialmente un demonio que yace congelado en el polo norte si no me equivoco y bueno pues mantarraya quiere descongelarlo para que de esa manera se vengue de la muerte de su papá ocasionada por Aquaman en la primera parte y pues no solo lo destruye a él y a su familia sino Atlantis y además al mundo entero. Los rasgos e imágenes de este demonio ciertamente poderoso son horribles y con ella sus seguidores que son como cadáveres, espíritus malignos también ahí congelados. Pues esa es la parte oscura y desafortunadamente negativa. Así que bueno pues papás o mamás ustedes deciden, la verdad es que a mí no me gustó nada, nadita eso y como ello pues supuesto no podemos olvidar el significado del tridente de Aquaman. Bueno, eso respecto a la película del superhéroe. Pasemos ahora a Patos. Patos es una película animada de estos nuevos diseños atractivos que se emplean recientemente como tipo Toy Story. Bueno, esta cinta es producida por DreamWorks que recordarás hizo famosa por Shrek y la crítica a Disney. Luego de que entiendo el creativo número uno que estaba en Disney se fue a DreamWorks hizo una crítica devastadora de Pinocho, de Blancanieves por ejemplo en DreamWorks. Bueno, es una película que habla de la vida de una familia de Patos, mamá, papá y sus dos hijos. Muy tiernos por cierto. Bueno, no les quiero platicar toda la historia pero básicamente es salir de su estanque y lanzarse una aventura de conocer nuevos lugares. ¿Qué veo de positivo en la película? Que a mí me encantó. Bueno, estaba yo risa y risa. Bueno, pues tiene desde luego sus partes muy chuscas. La vi con mi peque. La disfrutamos mucho. Es muy simpática. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que veo rescatable además? El valor de la familia, de la unidad familiar. Y un detalle importante. El amor entre papá y mamá. Es muy lindo, la verdad. De hecho yo podría decir que la película promueve indirectamente, sin decirlo abiertamente así. Primero, la relación hombre-mujer, ¿recuerdo? Y segundo, pues indirectamente el matrimonio y la importancia de apoyarse mutuamente aún en las dificultades. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena. Es divertida. La van a disfrutar mucho. La recomiendo. Y la tercera película que de estas dos que he mencionado, de Aquaman y Patos, es la mejor. Es la de Star en inglés. O Belén. Que es la vida del burrito que lleva a María. Y que, pues sin encontrar un propósito, una misión en su vida, la descubre siendo finalmente esto. Esto. El animalito que lleva a María. Y, bueno, pues claro, que da a luz al niñito Jesús. La verdad es que está maravillosa. Es linda. Obvio para toda la familia. A mí me encantó. La disfruté mucho. Esta película ya lleva tiempo. No es reciente. La pueden encontrar en Netflix. Está en Amazon Prime. Y no recuerdo en qué otro medio de paga. Pero vale la pena. Ah, ¿saben qué? En Apple TV. Allí la vi. Entonces, bueno, pues sobre todo para enseñar a los niños, si no hay películas hoy propiamente de la natividad, pues esta es la mejor. Así que ahí lo tienen. Son mis comentarios, mi opinión a la película de Aquaman, Patos y Belén. Y, bueno, pues aprovecho la oportunidad para desear a todos una muy feliz natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y, si no hay oportunidad de vernos, un bendecido 2024. Y, bueno, perdónenme que no supe quitar el filtro aquí de TikTok, que no me gusta. Se ve muy artificial. No, me lo dio automático, perdónenme. No, la verdad es que no me gusta. Pero, en fin. Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga abundantemente. Cuídense. Bye, bye.